Por ejemplo, acá tenemos una tercera La relación Primeramente Esta nota No quiere Ahí Ahora sí Acá tenemos Un inicio de problema Esto tiene que ser muy parejo Ahora sí No Parejo Ahora Legado No Cuesta Ahora sí Pero ahí no termina todo Ahora sí Sin pedal Esa es la cosa Ahora sí Cuando se piensa en esto Ya Cuando tú manejas la obra Para ese punto de vista Ya se empiezan a abrir parámetros nuevos O capaz que el único parámetro real Por lo menos De lo que está escrito Y eso que estamos hablando De un Heide Si vamos Con ese mismo concepto Estructural Bueno, se habla mucho De que Heide Como un poco El precursor De Beethoven El y 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 entonces tú en tu en el bíceo y y y y y y y y Entonces, Chumann 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 Estos son detalles que van cayendo, que van cayendo dentro de la órbita, dentro de la órbita, que viene siendo esas cosas que tú hablabas, de que había que tenerla dentro de uno. ¿Entonces? Estos son los detalles que hay que tenerlos, sí o sí. Porque quizás en compositores, que están claros, claro. Por ejemplo, en el caso de Mosa no hay mucha oscuridad. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. Quizás con la parte del cristal, con la última parte de su vida, estaba enfermo, que ya todos conocemos de Mosa. Pero Mosa eres tranquilo. Claro, como dijo. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. Hay grandes intérpretes de Mosa. Se puede encontrar alguna cosa que es más inclusive cuando tú escuchas Glenn Gould, tocan Mosa o tocar otras cosas así, tú dices, bueno, por ahí va la cosa. Ahora, cuando te metí en obras de Bach, por ejemplo. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. Mosa, la oscuridad viene por otra parte. En la búsqueda interna. Entonces, ahí es donde tú te empieza. Y Schumann suele ser eso son muchos. ¿Por qué? Porque no es el mismo pianismo de Schumann, es un pianismo alemán. Por ejemplo, quizás, la contra cara de Schumann puede ser el mismo brand. majestuoso es como una como si fuera un gigante bueno la música alemana dijo idea esa cosa tremenda de gigantismo envolvente que el pecho que te está hablando y después que esa cosa de chuma que no es que jota es fea de la música aventurera para la misma es espontánea esos detalles musicales de ese romanticismo es que la mayoría de la gente no lo entiende tocan chuma tocan branco como si fuera chupén no son dos cosas distintas chupán habla por sí solo cosas pero chumán no narra cosas chupén no tiene nada literario es un libro es como una especie de como yo siempre digo en la versión de las mil y una noche pero hablando o sea conversando el cuento que dada de cuentas de cuentas en ese criterio y si todo viene tormentoso por un documento y no sé que viene el lobo a la caperucita obviamente si tiene que representarlo pero luego no entonces son dos cosas y cuando pasa ese gigantismo que viene siendo grande que viene siendo una serie de compositores que van en esa óptica hay una gran diferencia entre un romanticismo como chopin y después de cuentos de romantismo como el de fran luis la epopeya y la gloria es el i pero siento muy bien es una epopeya patriótica por alguna manera decirle y en el tipo que lo mismo se saltaba y la rosa esa cosa ese cuento y no armas tu propio cuento entonces es como que si te tiene que gustar mucho la música o le tenemos a perro grandes intérpretes solamente un rubin tan que bueno un chuve pero un oro y así los que eres maestro de piano que es bueno que uno de los mejores de la música alemana beethoven son detalles que es muy importante que uno se meta dentro de todas esas cosas que tú dices y si no te metes de niños difícil después porque todo se puede encontrar la correlación con algo escrito por ejemplo con los románticos alemanes lee la obra alemana ahí está todo vas a encontrar esas cosas bellas que aparecen así entonces quiere leer una época a que escucharon chope bueno lee las obras los poemas que había en esa época pero chope nunca son la gente tiene ganas de empezar a buscar correlaciones de una cosa y la otra me parece fantástico si eso le sirve para poder entender una obra determinada como el caso de chope fantástico lo mismo puede suceder también con cesáfrago no 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 pero hay que a veces se puede no pero lo dile que empezar a buscar la correspondence que una cosa con la otra y principalmente la que la función del espunín esτούo con el espíritu que va a encontrar ahí y ahí capaz que empiece a empezar a aparecer ciertos horizontes ibas a ver qué chuman cuando se entienda esa poética con chuman tranquilas como modi � mozart mozart sin malicia el de mozart como adiós se le gusta la chica borrachín en fin la vida aumentó se conocemos pero mucho más tranquilo y una vida a su forma su cabeza en medio que empezó a ponerse complicada y se entiende pero desde ese punto de vista él nunca abandonó ese espíritu chumariano aunque si yo me he visto también de horas profundas como que no sé los noveles es muy interesante tocar chumar son obras son dos compositores que valen la pena yo creo que toda la música de europea clásica vale la pena escucharla porque inclusive no estamos olvidando un poco de españa españa no estamos olvidando un poco de españa españa tiene grandes obras de pianista por ejemplo una cosa y no sé qué me pasa que nunca terminó de acabar de aprenderme la memoria arriba y tocarla pero un momento me la voy a estudiar la voy a tocar bien arriba abajo y para mí sería para mí ser importante por ejemplo y la tengo así fijada y así ya tengo este programa la primera parte de la sonata la primera parte de la sonata en sí menor de él y la segunda parte de Goyesta sería una obra sería un concierto tremendo capaz que vamos a ver si puedo tocar el próximo año en el Teatro Colón si puedo tocar el Teatro Colón ese va a ser el programa sería lindo esa dos obra de cierta magnitud pero bueno volviendo a lo que tú comentabas sí hay que ver cómo lo que tú dices está interesante la próxima vez vamos a hablar de Schumann pero con las partituras delante vamos a buscar la Cris Leyan vamos a buscar la fantasía ir a tocarla que son dos cosas que son tres horas distintas la autocarta ocu7 la fantasía ocu7 y la y cómo se llama esto y la que le era la ocu16 porque después las otras cosas en mi criterio no digo que sean obras menores mucho menos porque está en fin hay un montón de obras por eso digamos que esas tres van a estar buenas